¿Qué onda mis chingones? ¿Cómo están? Aquí su amigo Manuel Carmona, el Carpin Meme. Y pues bueno, el día de hoy no traigo tutorial, pero traigo el consejo del día. Ven que estoy realizando las mesas plegables. Las mesas plegables llevan patas y las patas son en X. Entonces yo necesito hacer un ensamble a media madera. Pero para que sea más rápido, yo necesito hacer una plantilla, en la cual pase mi router y obviamente sea más rápido. Proceso. Yo en los cuatro años que duré de chalán, jamás me enseñaron cómo hacer una plantilla. Es durante la marcha, es durante el proceso en donde tú vas aprendiendo cómo hacer las cosas. Y más que herramienta, mis chingones, parte de la carpintería es el ingenio y la creatividad. Entonces, si ustedes quieren abrir su taller, se quieren animar a abrir su taller y no se sienten preparados aún, Mis chingones, déjenme decirles que nunca se va a estar 100% preparado para dar ese paso al abrir su taller. Entonces, mis chingones, ustedes aviéntense y van a ver que la misma necesidad los va a hacer crecer poco a poco. Mis chingones, un saludo, su amigo Manuel Carmona del Carpin Meme. Y recuerden, creatividad e ingenio. Gracias. 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 Gracias.